Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a... Aquí, esta vez no es War Thunder, no es ningún juego Esta vez quería hacer un vídeo un poquito más personal Quería presentarme, muchas veces me han preguntado si soy yo el de la foto del perfil Si soy yo, como se puede verme, de conocerme un poco más personal Pues aquí lo tenéis, yo soy Jiu Jitsu, la persona que está detrás de este canal Y básicamente hago este vídeo porque ya hemos llegado a 2000, hace poquito Y me gustaría hacer algún vídeo más personal, presentarme para que me veáis, etc Para daros las gracias por estos likes, por los suscriptores Entonces, se ha cumplido un año de mi canal y somos 2000, no me lo esperaba Yo pensaba que será cualquier hobby como, bueno, si subes War Thunder Pero ya hay muchos canales que lo hacen, no es nada nuevo Y siempre la típica bromita de serás famoso como algún youtuber famoso Poned un ejemplo cualquiera Y sí, claro, tú decías que sí, muy bien Pero no te lo tomas muy en serio Pero ahora ya me alegro de que hay gente a la que le ayudo mejorar En War Thunder, por ejemplo Los comentarios son bastante positivos Por mucho que diga, en la comunidad de War Thunder no es tan tóxica El 90% de los comentarios son buenos El poquito que son negativos son trolls con poca gracia Así que estoy muy contento No recibo mucho odio, ni mucho menos Y estoy muy contento con todo En la descripción dejaré el link del Discord aquí abajo Si no tenéis, si vuestros amigos están ocupados Si no tenéis con quien jugar en equipo En Discord tenemos chicos que están encantados de ayudar con todo A mí me están ayudando mucho con las crónicas de segunda mundial Y siempre están jugando en equipo Está muy bien Me alegro de que haya esa amistad entre todos Y eso es todo Básicamente hago este vídeo para presentarme Para que me veáis Para daros las gracias por todo el soporte Todo el apoyo Un poquito anglicismo me ha salido aquí Y eso es todo Espero veros en los directos Los sábados y los miércoles De momento va así, va cambiando Y espero veros en los comentarios de los vídeos Que compartáis vuestras opiniones conmigo Que me gusta, me gusta interactuar con todo el mundo Respondo casi todo Y si queréis ayuda con algo en especial Entrad en Discord y os ayudaré encantado Y eso es todo por el vídeo de hoy Espero que... No sé No sé cómo se despide de un vídeo así Es mi primera vez Hasta luego No sé No sé No sé Gracias.